Saltando, 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 saltando. ¡Que es Poppa! ¡Vamos y baila! ¡Vamos Luchito! ¡Eso es todo! ¡Es todo! ¡Y toda la familia González! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien con solterito! ¡Bien con solterito! ¡Gracias! ¡Feliz! 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 Vengo solterito, vengo solterito Casa Ducanus Paita, guagal chiqui danse Casa Ducanus Paita, guagal chiqui danse Casa Ducanus Paita, guagal chiqui danse que deluuu! hayocat el fertorx obviamente gairean Yo no soy casado y hago arhuacanaypa Yo no soy casado y hago arhuacanaypa Yo no soy manzano, cuatro corazones Yo no soy manzano, cuatro corazones Yo soy duraznito de una sola fea Yo soy duraznito de una sola fea Y seguimos bailando Seguimos ando Yo no soy duraznito de una sola fea Yo no soy duraznito de una sola fea